Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar pollo con patatas en freidora de aire, un plato principal con guarnición delicioso, saciante y nutritivo que gustará a toda la familia. En esta ocasión yo estoy utilizando la freidora de aire Zeko Fry Food Coat 11000 Connect C de Zeko Tech que te presentaba en un vídeo anterior. La ventaja principal es que cuenta con dos niveles y me permite cocinar las dos elaboraciones diferentes a la vez. Así, puedo tener el pollo y las patatas listas al mismo tiempo. Como verás, el resultado es un pollo muy jugoso y sabroso que se complementa a la perfección con la guarnición de patatas, a las que les hemos agregado un extra de color y sabor con pimiento rojo y cebolla. Para hacer esta receta empezaremos preparando la guarnición, así que el primer paso será pelar las patatas y cortarlas en tiras, rodajas o dados. Ten en cuenta que podrás escoger el tipo de corte que más te guste, pero será muy importante que los trozos tengan un tamaño similar y que no sean demasiado grandes. De esta manera nos vamos a asegurar una cocción uniforme. Una vez cortadas vamos a enjuagarlas y a dejarlas escurrir. Pelaremos también una cebolla y la cortaremos en trozos de un tamaño similar a las patatas. Ahora enjuagamos el pimiento rojo, le quitamos el tallo y las semillas y también lo troceamos en dados. En un cuenco vamos a colocar las patatas, la cebolla y el pimiento troceados y los sazonaremos al gusto con una pizca de sal. Agregaremos también un chorrito de aceite de oliva y mezclaremos bien. Si bien es cierto que la freidora de aire se caracteriza por hacer frituras sin aceite, sí que es necesario agregar una pequeña cantidad de aceite para garantizar unas patatas crujientes y doradas. Como puedes ver, con la cantidad equivalente a una cucharada sopera será más que suficiente. Para el pollo lo único que debemos hacer es sazonar los muslos de pollo al gusto. En esta ocasión yo estoy utilizando sal, pimienta recién molida y ajo en polvo, pero podrás utilizar las especias o hierbas aromáticas que más te gusten. El tomillo o el romero aquí quedan espectacular. Precalentamos los dos compartimentos de la freidora de aire a 180 grados para cocinar ambas elaboraciones a la vez. Ten en cuenta que si tu freidora de aire tiene un único compartimento, deberás cocinar primero una elaboración y luego la otra. Cuando la parte de abajo de la freidora de aire esté caliente, colocamos los muslos en la bandeja, uno al lado del otro y sin amontonar. Los cocinaremos a 180 grados durante 40 minutos. Pasado este tiempo, les daremos la vuelta a los muslos y programaremos otros 5 minutos más a 180 grados. Una vez más, el tiempo de cocción dependerá del tamaño de los muslos de pollo utilizados. Cuando el cesto esté ya caliente, agregamos las patatas y las cocinamos durante 40 minutos a 180 grados, removiéndolas cada 10 minutos. Pasado este tiempo, subiremos la temperatura a 190 grados y las cocinaremos otros 10 minutos o hasta que estén perfectamente cocinadas por dentro y doradas por fuera. En este punto, vamos a removerlas cada 5 minutos. Y ahora que está todo listo, ya lo podremos servir y disfrutarlo inmediatamente antes de que se enfríe. Lo que más me gusta de esta freidora de aire de CECOTEC es que tiene una gran capacidad y nos brinda la posibilidad de cocinar dos elaboraciones de forma independiente a la vez. Además, ocupa el mismo espacio que una freidora de aire de solo 6 litros. Así que si te interesa echar un ojo a esta freidora de aire, te dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo y primer comentario. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.